La precandidata a la alcaldía del municipio de Tuluá, Sandra Rubla, quiere ser la primera mujer en ocupar el puesto más importante para los tulueños. Por esto invitó a los ciudadanos a confiar en su proyecto de ciudad. Sería importante que los ciudadanos nos den la oportunidad, a nosotras las mujeres, que nos den la oportunidad porque nosotros lo podemos hacer tan bien como ustedes. No mejor, porque sería decir que es sobrada, porque no se trata de que las mujeres los rebasemos, no, hablemos de igualdades. Nosotros tenemos las capacidades de hacerlo bien porque si tenemos la posibilidad de tener autoridad en nuestros hogares, de administrar con eficiencia la economía de la casa, créanme que estamos en la posibilidad de hacerlo también en una grande empresa, para este caso la empresa pública. Y es importante que nosotras las mujeres también nos demos la oportunidad de avanzar y de soñar, porque entrar a lo público no es fácil. A mí me ha tocado bastante difícil, pero no es imposible. Y las invito a muchas mujeres a que vengan y saquen adelante sus dotes de liderazgo porque estamos para sumar. Lo primero es que aquellas personas que no me conocen y que tal vez dicen que no confían porque a lo mejor ni me han visto, decirles que los invito a que me conozcan, a que revisen la página del Consejo Municipal donde se transmiten todas las sesiones y se darán cuenta de lo que esta concejal ha hecho en favor y en beneficio de ustedes los ciudadanos, buscando cuidar y proteger sus intereses. De hecho me han dicho y me han catalogado como una concejal de oposición, lo cual no es cierto porque lo que ha sido buenas iniciativas y han estado aterrizadas a la norma y en favorabilidad de los tulueños. Yo lo he votado positivo, pero sí es importante que conozcan que he hecho un buen trabajo como concejal y que lo puedo hacer también en el escenario del administrativo como alcaldesa de esta ciudad. Como concejal, Sandra Rubla se ha destacado por apoyar los proyectos a favor de los tulueños y por ejercer un buen control político. Sin embargo, aseguró que como mandataria podría invertir de una mejor manera los presupuestos de la ciudad. El Consejo es un espacio de control político de las iniciativas, de lo que fue el programa de gobierno o lo que es el plan de desarrollo que está allí plasmado para ejecutar. Y nosotros los concejales le hacemos el seguimiento del control a ese plan de desarrollo, pero nosotros no somos quienes tomamos la decisión de ejecutar ese presupuesto y mucho menos los proyectos que allí se dan, solamente hacerle el control y mirar la conveniencia de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. Sin embargo, el conocer todos y cada uno de esos proyectos y programas que se dan me ha permitido conocer a fondo lo que son los temas de ciudad para saber qué puede ser posible y qué no es posible. Y no llegar a un escenario donde le digan a los ciudadanos, pero sí cuente con eso y finalmente ni siquiera es viable. Entonces, conocer de lo público, saber hasta dónde se puede llegar con lo que tenemos a disposición, porque tengamos en cuenta que en este momento esta administración está dejando endeudada el municipio inclusive para dos vigencias futuras. Hay un dinero que ya de entrada está comprometido. Entonces, tener certeza de qué tenemos a disposición y de qué manera articularlo, pues hay que llegar es a trabajar. Mi propuesta para llegar allí al espacio de lo que sería la administración, porque administrar es tener la posibilidad de ejecutar el presupuesto, de poder darle priorización a lo que sea más relevante y tener conocimiento de esos temas, pues me dan a mí la oportunidad de ser asertiva en cada una de las decisiones que yo pueda presentar como proyectos y programas a los ciudadanos en este momento.